Hola, buenos días a todo el mundo. Digo buenos días porque yo estoy en México. Mucha gente asiste desde Latinoamérica y otros asisten desde Europa. Bienvenidos al webinar donde vamos a hablar de despliegue de productos, WSO2. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Si no hay ningún inconveniente, mi nombre es Jack Ryder. Soy CTO en Chakry Consulting. Somos una empresa tecnológica especializada en los productos de WSO2, como ya podréis saber, y tenemos presencia en diferentes continentes del mundo, especialmente en Latinoamérica, América del Norte, Europa y Asia. Pues dejadme que arranque este webinar lanzando una plataforma completa de WSO2. Tengo preparado, ya no luego hablaremos a más detalle. Vamos a dejar lanzando esta plataforma. Mientras está trabajando, vamos a seguir hablando de WSO2 y de cómo realizar estas tareas. Una vez lanzada, dejadme también que os muestre, porque esta plataforma la estamos lanzando en AWS, en Amazon. Fijaros que estoy en la región de Ohio y no hay ninguna instancia. Luego volveremos a esta pantalla para ver qué es lo que ha ocurrido. Un detalle es que toméis nota de la hora para que os fijéis en la velocidad a la que se pueden generar estas plataformas, que es uno de los puntos de los que queremos hablar en este webinar. Cómo podemos automatizar todas estas acciones de gestionar infraestructura como código, soluciones, etc. Y un detalle más, tenéis en el panel de control del botwebinar un apartado para hacer preguntas. Si queréis hacer preguntas o comentarios, al final del webinar iremos contestando alguna de las preguntas. Una de las cosas que me agrada a mí personalmente hacer en los webinars es, al principio de ellos, dar una explicación de cuáles son los objetivos, qué es lo que los asistentes a esta presentación van a obtener una vez terminada. ¿De acuerdo? Los objetivos no son muchos, pero son bastante claros. En primer lugar, tener una visión de lo que es el concepto de infraestructura como código. Hay muchas ideas y concepciones en el mercado de qué significa, cómo funciona. También quiero hablar de cuáles son los beneficios y los problemas que nos vamos a encontrar intentando implementar este tipo de conceptos de automatización. Básicamente, son muchos. Ahí no me extenderé demasiado. Pero sí que hay tanto pros como contras en estos ejercicios. Una cosa que para mí es muy importante es analizar el modelo de madurez en la organización cuando una empresa o una organización como la nuestra se acerca a un cliente y pretende implementar, vender una solución como código. qué es los detalles, los requisitos que debemos de estar pensando cuando nos aproximamos a un cliente para hablar de automatización, de infraestructura como código, de explique de plataformas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un caso real. En este apartado hemos visto cómo acabo de lanzar una plataforma. He lanzado un proceso para que me instale una plataforma en AWS. En este caso hay diferentes ejemplos, diferentes soluciones en la nube, un premise, etcétera. Esto es solo un ejemplo. No quiero que os fijéis que esto es para AWS. Es simplemente un caso. Podría ser Azure, podría ser on-premise, podría ser virtual box, podría ser infinidad de casos, tanto puros como estos, como híbridos, mitad la nube, mitad on-premise, etcétera. Y tal vez la parte importante desde el punto de vista de la experiencia es daros un pequeño acercamiento a cuáles son algunas de las lecciones aprendidas. Evidentemente estamos aprendiendo de manera continua, pero algunas de las lecciones aprendidas de las casuísticas que nos encontramos en el mercado tratando de implementar estas soluciones de esta manera. Fijaros que a la izquierda de esta diapositiva he puesto algunos de los grandes players en este mundo de la automatización actual. Ni son todos, ni son los únicos y ni tienen por qué ser unos u otros, pueden ser una mezcla. Lo importante al final es dar una solución customizada a los clientes que les permita obtener beneficios de este tipo de soluciones. Bien, lo primero es, ante todo, dejar sentado lo que es el concepto de infraestructura como código. Como muchos de nosotros utilizamos la Wikipedia, he pensado que era buena idea dar por sentado la base de qué es lo que entendemos. Básicamente es una serie de archivos de definición. Fijaros que dice archivos de definición, que pueden ser de cualquier tipo. En la slide anterior estábamos viendo temas como Terraform, que se dedican a la provisión de infraestructura, temas como Ansigol, etc. Pero fijaros que aquí también he puesto un logo de Bash. Bash también es un archivo de definición legible por máquina. ¿De acuerdo? La idea de infraestructura como código, en la misma definición, habla de hardware físico. ¿De acuerdo? Esto es algo que ya hablaremos un poquito más adelante en esta presentación. Es algo que me lleva a sorpresa algunas veces, donde existen operaciones donde dicen si queremos toda la infraestructura como código, haces el esfuerzo y cuando llegas a la implementación, sobre todo en grandes organizaciones, te das cuenta de que realmente la infraestructura no te la van a dejar provisionar como código. Solo las soluciones. Esto es un concepto que muchas veces se da por supuesto al principio y que es interesante explorar temprano en la relación con el cliente para tener claridad en el alcance de este tipo de proyectos. Aquí a la izquierda he puesto un ejemplo de una infraestructura como código y las soluciones que se pueden implementar. Vamos a ir a buscar en el ejemplo más tardío digamos el tope de tecnología, el tope de lo que sería una solución. Con las últimas tecnologías, los últimos sistemas, etc. Pero no perdáis de vista, como os decía antes, que BASH es una buena solución. En esta siguiente diapositiva quiero invitar a la audiencia a hacer recapitulación en cuál es la visión que deberíamos de tener cuando hacemos una aproximación a provisionar los productos WSOs, digo WSOs, pero podrían ser cualquiera. Y lo que siempre digo es que se tenga una visión holística. Muchas veces cuando se está hablando de provisionar soluciones, infraestructuras, etc. Solamente se está pensando en un script que instale la solución y ya está. Eso no es ni malo ni bueno ni todo lo contrario, simplemente que se ha de estar en la misma página tanto con el cliente como en el proveedor de este tipo de soluciones para, como decía antes, tener claros cuáles son los alcances. Los alcances es una de las áreas donde nos vamos a encontrar mayor problemática de explicar. Entonces, si no os parece mal, voy a intentar ir un punto por punto muy rápidamente. En primer lugar, pensemos en nuestra infraestructura. Cuando alguien se aproxima a nosotros, tenemos un tipo de operación de este tipo, nos va a decir, quiero ir a la nube, por ejemplo, o quiero que sea el proceso automatizado. La nube es algo también etéreo, no voy a decir humo, aunque nube, humo, suena parecido, pero sí que hay muchas preguntas a las que hay que hacer al cliente. ¿Nube? ¿Qué tipo de nube? ¿Queremos que sea todo en la nube? ¿Queremos que sea algo híbrido? Cuando hablamos de nube, ¿cuál es la nube que queremos funcionar? O sea, no es lo mismo automatizar un proceso, a lo mejor, para Amazon, que es una infraestructura que está muy, muy preparada para temas de DevOps, o a lo mejor este cliente ya tiene un acuerdo con Red Hat y tiene una infraestructura de OpenShift. Entonces, automatizar el despliegue de soluciones en esa infraestructura de OpenShift no es lo mismo, a lo mejor, que hacerlo en Google Cloud o en ExoScape, que está muy de moda ahora en Europa. Dicho esto, cuando uno va a hacer ese tipo de implementación, también va a buscar normalmente, aunque no es igual en todos los casos, pues orquestadores de contenedores que hay en el mercado. Podemos hablar, como decíamos, de OpenShift, de Kubernetes, de Swarm, de OKD, etc. Una vez provisionada, digamos, aclarada la parte del tema de la infraestructura, vamos a tener que pensar en procesos. Evidentemente, si alguien se va a la nube, intenta automatizar esto, es porque está pensando en integración y despliegue continuo. Cuando estamos hablando de WSO2, esos parámetros suelen estar muy claros. En el API Manager tienes tu API Controller, en el SB tienes tu manera de despegar las cosas, pero el cliente normalmente va a tener otro tipo de soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar dentro de nuestra automatización todos los temas de integración continua y de despliegue? Y fijaros que esto es un poquito el que fue antes el huevo o la gallina. Cuando estamos hablando de infraestructura como código, la palabra código es la magia aquí, es código. Ya sea Bash, ya sea Terraform, Ansible, una mezcla de todos. Ese código va a tener también integración y despliegue continuo. No solo pensemos en nuestros procesos de integración continua como despliegues de artefactos, de microservicios, de APIs a nuestra plataforma, sino que a su vez nuestra plataforma puede ser sujeto de integración continua porque nuestra plataforma será código. Entonces, cuando nuevas versiones de soluciones de WSO2 llegan al mercado o parches o temas de este estilo, quiere decir que nosotros tendremos que actualizar nuestra plataforma y entonces el tema de integración continua y despliegue continuo son importantes. No hace mucho tuve una casuística donde un cliente tenía despliegue automatizado, etc. Pero hace unas semanas nos vino expresando su dolor a la hora de implementar nuevas versiones de la solución, los parches, etc. que si se tiene la plataforma como código es un proceso natural y automatizado y si se tiene que hacer manualmente es algo penoso. ¿De acuerdo? Penoso. Es algo que da mucho trabajo. También pensemos en otras soluciones existentes. ¿De acuerdo? Vamos a implementar una plataforma, vamos a poner las soluciones de WSO2, vamos a poner sistemas de integración continua, etc. Pero normalmente el cliente al que vamos a ayudar en este proceso ya tiene un ecosistema de WSO2. Va a tener repositorios, va a tener servicios de datos, los usuarios de clientes, serán on-premise, serán en la nube, a lo mejor tiene Salesforce, no lo sé. Una mirada de posibles soluciones existentes. Debemos de pensar, cuando estamos haciendo este tipo de soluciones, que la plataforma como código a su vez tendrá que integrarse con diferentes soluciones existentes. Si el cliente tiene una base de datos que quieres poner como servicios utilizando el Enterprise Integrator y esa base de datos está on-premise y la solución de la plataforma la quiere integrar en la nube, pues habrá que pensar en ese momento antes de hacer el trabajo y encontrarnos el pastel después de que, no sé, hay problemas de latencia o similares, se nos ha olvidado poner un VPN contra el backend del cliente, digamos, recordar dentro de esa visión holística que debemos de pensar en qué es, hay que hacer ese assessment inicial de qué soluciones tiene el cliente y tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Dicho esto, algo que siempre nos vamos a encontrar es que cuando tenemos una plataforma, ya sea de este tipo o cualquier otra, ya sea instalada como código o no, o sea, ya instalado manualmente, o en la nube, o en on-premise, o donde sea, cuando se está empezando a funcionar, lo primero que nos van a decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a monitorear? ¿Qué alarmas puedo recibir si hay algún problema? ¿Cómo puedo auditar los servicios, los request que hace el cliente, etcétera? También una mirada de temas que si no hemos pensado inicialmente con ellos, en ellos va a ser difícil que hagamos una implementación limpia de soluciones de este tipo. Tal vez es una mezcla entre el punto anterior y este. El cliente a lo mejor tiene soluciones ya como ELK, AIP Dynamics, ¿de acuerdo? Hay montones de soluciones que se pueden integrar a la misma vez, ¿de acuerdo? Podría ser una mezcla del punto anterior y este. Pero esto va a llegar. Monitoreo, observabilidad, alarmado, auditoría, montones de cosas que el cliente va a necesitar y que, en teoría, si está pensando en una solución automatizada como código, etcétera, va a exigir que sean sistemas proactivos, no reactivos, de tal manera que si hay algún servicio que se detiene o el bucket está degenerando en sus tiempos de respuesta, etcétera, el cliente va a querer un alarmado automático que le avise de esas cosas antes de que haya algún problema o, no sé, temas como que de repente empieza a recibir mucho tu tráfico y quiere hacer un escalado automático de los servicios, añadir nuevos nodos, etcétera, etcétera. Es algo en lo que tenemos que pensar iniciando en estos proyectos. Pensemos en soluciones externas, que ahí no hay mucho que dar porque al final este será uno de los objetivos primarios, interoperar por soluciones ya existentes, motores de billing, ERP, CRM. Pensemos también, y ahí nos va a ayudar mucho la aproximación de infraestructura como código, que el ASIS es solo la foto de hoy. ¿Cuántas veces en proyectos de N meses no va cambiando el objetivo, no va cambiando las necesidades del cliente, no va cambiando la empresa, reacciones ante la competencia de nuevos servicios, etcétera, pensemos que tenemos que ser flexibles, pensemos que la empresa va a cambiar. Hacer proyectos de implementación de plataformas como código, etcétera, deben ser proyectos ágiles. Waterfall probablemente nos traiga problemas en el futuro. ¿Ok? Y por supuesto, pensemos en el tema de seguridad, de sector recovery, backups, redundancia, mil cosas que deberíamos de pensar en temas de seguridad y que no podemos pensar en ellos cuando se haya terminado el proyecto. ¿De acuerdo? Temas de seguridad deben de estar siempre pensadas al principio. ¿Ok? Nunca dejemos el tema de seguridad para el final del proyecto. Siempre hay que pensar y en el caso de Google CO2 hay infinidad de temas a tener en cuenta, bueno, digo Google CO2, pero es igual en cualquier otro tipo de aplicativos, certificados, encriptado de pasos, un millón de cosas. el disaster recovery, aquí hay la posibilidad de hacer una aproximación diferente si tenemos una plataforma que podemos montar muy rápidamente, podemos economizar en el tema del disaster recovery, quiero decir, se pueden tener a lo mejor instancias apagadas en pasivo y si hay una catástrofe arrancar esas instancias, instalar la plataforma en unos minutos y tendríamos nuestro sistema otra vez funcionando sin tener que estar pagando un disaster recovery activo-activo. Bueno, los backups, por supuesto, y redundancia se dan por hecho. ¿Qué beneficios encontraremos? Sobre todo desde el punto, estoy pensando en el punto de vista del cliente y quiero poner los beneficios antes de los problemas. ¿Qué beneficios nos vamos a encontrar en una organización cuando hacemos una aproximación de este tipo? Automaticación, plataforma como un código, pues evidentemente una reducción en los costes de operación. ¿De acuerdo? Vamos a tener flexibilidad para crecer en nuestras soluciones y cuando digo crecer o decrecer no me refiero solamente a escalar, quiere decir, vamos a tener la flexibilidad de añadir nuevos aplicativos, añadir nuevo hardware, movernos de una infraestructura a otra. Hace unos años tuvimos un caso donde se nos pidió hacer algo parecido sobre una estructura, sobre una infraestructura de Amazon cuando estábamos empezando el proyecto, en este caso era una entidad educativa pública, llegó el cliente y nos dijo mira, Microsoft nos ha hecho una oferta increíble para hacerlo en Azure, hemos hecho un acuerdo global en toda la universidad y nos gustaría saber si podéis cambiar. Al tener este tipo de aproximación de infraestructura como código fue sencillo de estar trabajando en una a movernos hacia la otra. Y esto es algo que en el caso que os comento ocurrió iniciando el proyecto pero nada impide que unos meses dentro de producción llegue el momento y nos vamos a cambiar de infraestructura porque los costes o la razón que sea. ¿De acuerdo? Es muy interesante el ver cómo una vez que está todo en marcha los costes de operación se van a ir reduciendo y reduciendo porque precisamente se tiene esa flexibilidad. Bueno, disminución dramática en los time to market es evidente. ¿De acuerdo? Una vez que está todo en marcha la agilidad que la organización tiene de crear nuevas plataformas de implementarlas se reduce de manera brutal. ¿De acuerdo? Digo dramática pero claro ahora veremos en el ejemplo y os daré un poco lo que es mi sensación del ahorro de tiempo en todo este tipo de problemas en los que normalmente cuando dirección se acercaba al departamento de tecnología a pedirle cualquier cosa y le daban los timelines de meses o montones de semanas y tal evidentemente la organización cuando está intentando reaccionar y todos estamos viendo los casos actuales debido a la situación mundial esto es súper importante en muchos casos el departamento de TI deja de ser el enemigo de la organización o deja de ser visto como un problema al convertirse en un driver de la organización donde no sólo resuelve los problemas sino que impulsa mejoras sustancial reducción en errores y aquí es la palabra mágica iteración repetitividad son claves hay ejemplos en la historia mundial increíbles donde todo el tema de la automatización iteración repetitividad han sido claves en el éxito no sé se me ocurre el ejemplo de Ford con sus fábricas se me ocurre el ejemplo de los hermanos Wright en su momento no eran ni siquiera players a tener en consideración no tenían dinero pero ellos encontraron la manera de iterar sobre sus errores ni siquiera eran los grandes especialistas y fueron los primeros en volar y simplemente fue esa metodología de iteración automatización repetitividad lo que les llegó a tener el éxito todo esto significa que el retorno de inversión en este tipo de proyectos va a ser siempre una mejora tengamos en cuenta que las organizaciones y sobre todo ahora en este momento de la pandemia y en el futuro van a invertir en sistemas de este tipo van a intentar reducir el tiempo van a intentar digitalizar van a intentar moverse a ese ámbito que ha tenido tanto éxito estos últimos meses y van a hacer una inversión evidentemente buscarán maneras de que el retorno en esa inversión sea lo más rápido y la automatización infraestructura como código es probablemente la manera de ir adelante los cons bueno esto es algo y aquí son opiniones personales yo no le veo mucho mucho con porque evidentemente tengo una visión sesgada y tengo el conocimiento tecnológico y nosotros somos una empresa de tecnología especializada precisamente en todo esto pero evidentemente nos vamos a encontrar con organizaciones que a lo mejor su área de tecnología no tiene conocimiento de todas estas tecnologías y van a sufrir en el sentido de adaptarse a estos nuevos modelos tecnológicos todos hemos oído durante los últimos años oye la cultura ágil tal Scrum es la manera de ir Kanban etcétera etcétera y ahí es donde existe ese choque vamos a llamarle generacional de organizaciones de TI que no han evolucionado hacia ese modelo más ágil ahí se encontrarán problemas los cuadros directivos de las empresas entienden de CAPEX OPEX cuando les hablas de oye una cultura ágil de Vox si no ven ese retorno de inversión si no entienden pues no van a ser unos drivers unos players donde impulsen a la organización a ir hacia estas nuevas metodologías estas nuevas paradigmas evidentemente si la organización no tiene ese conocimiento in house siempre están los partners evidentemente que van a poder jugar en ese área y ayudar a los clientes esa diferencia digamos eso es lo que hace las diferencias entre proveedores y partners ese acompañamiento esa ayuda esa formación que se le da al cliente en la adquisición del conocimiento y ayudarle en esa transformación de personas que tienen sus conocimientos legados y de esas tecnologías a equipos más multidisciplinares y roles full stack recordad que cuando estábamos antes hablando de la infraestructura como código es algo a lo que antiguamente vamos a llamarlo de manera clásica alguien de sistemas de infraestructura no está acostumbrado o sea si le dices a alguien de la antigua escuela oye yo para cambiar una versión de un producto no voy a ir instalarlo borrarlo hacer un un zip de descomprimirlo configurarlo sino que me voy a descargar un repositorio un código ahí voy a hacer los cambios y lo voy a desplegar es un cambio de paradigma que tiene su esfuerzo en la organización si la organización no está preparada evidentemente hay un coste de inversión inicial que es claro viendo estos contras y va a haber un incremento probable no tiene por qué ser así en la dependencia en las personas recordar que va a haber una transformación a roles full stack esa persona que va a saber de código que va a saber de infraestructura que va a saber de soluciones va a saber de seguridad de redes etcétera es un cambio que está ocurriendo ahora con mucho éxito en infinidad de empresas en el mundo no solo temas de un CO2 aquí no se está reinventando la rueda esto ya existe está funcionando y está yendo adelante todos conocemos miles de ejemplos en la industria de digitalización donde esto está funcionando muy bien una parte muy importante os decía al principio de las diapositivas es el analizar y decidir y ver el estado de madurez de la variación aquí no voy a entrar mucho porque en el caso de WSO2 tenéis el link espero unos segundos que os copiéis el link o si luego veis la grabación del webinar WSO2 ya ha hecho un gran esfuerzo tiene una metodología para la agilidad donde hay un apartado que para mí es impresionante y es una manera muy gráfica de ver el estado de madurez de una organización respecto a tres dimensiones las personas los procesos y la tecnología no hay una no creo que exista una organización que esté toda en la parte derecha cada organización está en una parte diferente y mi punto aquí es que hay que hacer una introspección realista con el cliente para analizar cuál es el estado de la organización en este momento una he visto analizado ese estado entonces decidimos qué tecnologías qué procesos de automatización le proveemos al al cliente no tiene ningún sentido y es un ejemplo en el que nos incluimos nosotros que de cometer el error de ser una bestia tecnológica en el sentido de ofrecerle al cliente lo último de lo último de lo último instalárselo ponerse en marcha y el cliente decir ya pero yo es que de esto no tengo conocimiento yo esto no lo puedo manejar sin embargo con esas experiencias luego si acaso hablamos un poquito más de ella hemos tenido otros casos donde analizando ese estado de madurez hemos llegado al acuerdo con el cliente que vamos a hacer una instalación automatizada utilizando script bash que es un conocimiento que tu equipo tiene y en el futuro a medida que tu equipo vaya evolucionando hacia la derecha conociendo las nuevas tecnologías añadimos nuevas tecnologías en este stack de de infraestructura como código etcétera y esto han sido unos éxitos magníficos y es una manera también de que no solo no estamos digamos dándole tecnología a un cliente que no puede consumir en este momento sino que es un origen de ingresos futuros porque a medida que el cliente va evolucionando nosotros iremos acompañándole y teniendo esa relación con el cliente a más largo plazo si tenéis tiempo por favor ir a ver la referencia de metodología de WSO2 en especial este área alrededor de ver el estado de madurez del cliente ¿ok? Bueno esto es un poquito el fin del rollo que se estaba contando a todos vamos a ver qué es lo que ha pasado y entramos en una demo quiero enseñaros al principio del webinar lanzamos una plataforma en la región de Ohio no os preocupéis si eso ha fallado esta mañana ha lanzado una en la región de Virginia entonces podemos seguir viéndolo pero ¿qué es lo que hemos hecho? hemos aprovisionado una infraestructura como la estáis viendo en la parte izquierda del diagrama donde hemos instalado una serie de soluciones y a la derecha tenéis un diagrama de la solución que hemos instalado ¿de acuerdo? pues el API Manager en en el formato de desfile número 2 WS2 hay BIPEL hay Enterprise Integrator Identity Server etcétera etcétera pues vamos a ver un poquito la demostración si os parece bien esta es la pantalla donde nos dejamos al lanzar la plataforma fijaros que no hay nada si yo ahora refresco con un poquito de suerte veis ya tenemos aquí que se ha aprovisionado una serie de instancias si voy a ver en un segundito si ha terminado bien parece que ha habido suerte fijaros que cuando yo he lanzado el comando le he puesto un time delante para los que sean un poquito nerds como yo para saber qué es lo que me ha tardado en instalar todo esto 19 minutos 14 segundos como no he instalado certificados lo primero que voy a hacer es poner estas IPs en mi etc host para que se puedan resolver tengo las pago muy largas a veces voy a añadir aquí las IPs porque estamos yendo con certificados autofirmados y ya directamente vamos a poder ir a ver la demostración pues fijaros que es lo que hemos instalado bueno como es un clúster de SWAM le hemos añadido un UI para la gestión del clúster donde donde vamos a poder ver qué es lo que se ha instalado si visualizamos el clúster veréis veis estas son las IPs en los servidores de AWS un manager cuatro workers en cada uno de estos workers pues hay una serie de agentes tenemos un Tomcat tenemos el Enterprise Integrator en su rol de Business Process Server el Identity Server como Key Manager que está conectado al API Manager etcétera etcétera si nos vamos a ver los stacks veremos todas las soluciones que hemos instalado donde tenemos soluciones como Tomcat donde podemos escalarlas y desescalarlas automáticamente tenemos soluciones como os decía del API Manager donde tenemos todo el tema de analíticas tenemos su gateway donde tenemos uno vamos a subirlo a dos para tener alta disponibilidad esto se puede definir o se puede hacer autoescalado y un all in one ¿de acuerdo? todos son contenedores ¿de acuerdo? que podemos ver cómo tienen su salud el tráfico cómo están funcionando podemos ver las redes que se han instalado podemos ver volúmenes de datos que son persistentes etcétera 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 ¿de acuerdo? pero fijaros por ejemplo que hay cosas como volvemos un segundito al stack antes creo que he escalado el contenedor ya tengo seis contenedores tenía tres en este caso evidentemente recordad que si por ejemplo esta instalación fuese en OpenShift este no sería el UI o si fuera en Kubernetes sería el UI sería diferente en este caso por Tainer o otro que hemos instalado utilizaría otras soluciones como es algo que hemos instalado en la nube vamos le hemos puesto en este caso el Traffic que es una solución dinámica que a nosotros nos funciona muy bien evidentemente si es Kubernetes probablemente sería diferente y ahora me voy a ver los servicios del Tomcat vemos que ya automáticamente me está balanceando contra seis que son los que yo he definido ¿de acuerdo? vamos a ver por ejemplo otro dashboard que hemos instalado muy rápidamente esto de la conexión es privada recordar que estamos utilizando certificados autofirmados y por eso la primera vez que se entra a la solución me dice que no es segura en un modelo productivo evidentemente utilizaríamos certificados reales y no tendríamos estas dificultades y no aparecería este simbolito de que no es seguro ¿ok? vamos a ver aquí tenemos como os decía un otro visualizador donde a lo mejor se ve un poquito más moderno aquí vemos cuando hemos lanzado la plataforma hace unos minutos toda la memoria que se está consumiendo por servicio la CPU por nodo podemos ver el estado de los nodos esto es para ir gestionando los clusters ¿de acuerdo? donde vamos a poder ver que RAM se está utilizando el disco que hay libre que no si yo me voy a ver uno de estos nodos oye pues que instancias contenedores están funcionando dentro ¿de acuerdo? de una manera muy muy sencilla y muy fácil de soportar y mantener vamos a ver para que veáis que es real por ejemplo el API Publisher donde estas soluciones ya las conocéis vamos a poder funcionar manejarlas de modo normal estándar aquí tenemos nuestro Publisher conectado al Identity Server donde vamos a tener todas las opciones de crear nuestras nuevas APIs en este caso es la última versión del API Manager vamos a poder ver por ejemplo el el Admin Portal el Analytics el Identity Server está instalado igual donde tiene configurada es el Key Manager del API Manager en este caso todo esto son soluciones que vosotros ya conocéis evidentemente como esto es una demostración los usuarios Admin Admin no están cambiadas las pagos son cosas que hay que tener en cuenta cuando vas a producción con sus usuarios su service provider etcétera aquí tenemos el Publisher vamos a tener cosas que a mí me chifla la última versión del Identity Server donde tenemos el nuevo Dashboard también que ha mejorado mucho en la última versión el Dashboard ok donde vamos a tener todo el tema de seguridad los datos la información personal las operaciones todo el tema de seguridad temas de multifactor esto es fantástico lo bien que funciona en Identity Server en secciones activas en este momento etcétera el manejo del consentimiento súper importante cuando se están haciendo operaciones de single sign on etcétera el manejar los atributos los claims muy muy interesante evidentemente vamos a tener todo el tema de analíticas de todas las soluciones donde como ya ya conoceréis el 95% de la analítica que se vaya a necesitar ya viene definida un login aquí voy a tener mis analíticas me gusta más en blanco yo veo aquí fijaros acabo de hacer un login ya se ve desde donde viene se pueden ver los logins que han fallado etcétera etcétera veis ya prueba de que ando por México el login se ha hecho desde México todo el tema de las analíticas de WDCO aquí ha hecho un trabajo fantástico en este sentido no voy a ir sobre todas tengo el Enterprise Integrator tengo el Business Process Server con el Explore un Active Enqueue de Apache etcétera etcétera no voy a ir sobre todas ya llevamos casi una hora de presentación y me quedan un par de slides que me gustaría comentaros si acaso cualquier pregunta que tengáis sobre la demo la podéis hacer también en el en el chat y ahora las revisamos vamos a ver aquí como dicen los ingleses food for thought comida para el pensamiento porque es importante todo esto de lo que estamos hablando ya habéis visto el tiempo que he tardado en lanzar una plataforma considerable ¿de acuerdo? no tenía temas ahí de observabilidad no los he puesto porque si no no lo podía hacer en 20 minutos pero sí que he puesto temas de integración continua en la generación de esa plataforma ¿os imagináis cuál sería el costo de haber realizado esto manualmente? ¿cuánto tiempo hubiéramos tardado? ¿las dificultades? y una vez hecho ¿cuál sería el costo de repetir el proceso? tenemos la suerte o la ventaja de que las herramientas de WLSO2 todas son muy amigables a la hora de hacer DevOps son fáciles de meter en Docker son fáciles de configurar esto es una ventaja que tenemos contra el mercado muy importante y ahora también como os decía antes si en vez de hacerlo en WLS esto mismo quisiera hacerlo contra un VirtualBox o Google Cloud ¿cuál sería el esfuerzo? si yo ya tengo ese código ya tengo me es sencillo cambiar de una infraestructura a otra WSO2 me lo permite tenemos un detalle súper importante desde no hace muchos meses WSO2 cambió su estrategia de en las listas de precios cambiar al modelo por core y no hay una diferencia de precio entre un core que esté en VirtualBox o en AWS o en VMware o en OpenShift el precio es el mismo nos da la libertad de darle a nuestros clientes la infraestructura que ellos desean consumir y eso es una flexibilidad que otras soluciones que no son WSO2 no tienen como ya he comentado también antes bueno y si ahora todo lo habéis visto en la última versión pero sabéis que WSO2 es agresivo a la hora de sacar nuevas versiones nuevas mejoras bugs etcétera para poder seguir ese ritmo si nosotros no tenemos automatizado la creación de las plataformas de las soluciones ellos tienen la solución del Moon que es WSO2 Data Manager que nos va a permitir integrar nuestras subidas de versiones y parches dentro de sistemas de integración continua de manera sencilla ok y porque es importante mi infraestructura como código porque es código yo puedo tener esto en mi repositorio tener las versiones que despliego de 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 mis plataformas puedo versionarlo puedo evolucionar si hola etcétera lecciones aprendidas muy rápido empieza pequeño y evoluciona rápido ok no intentes hacer un big bang de todo porque son demasiadas piezas en movimiento recuerda que estás hablando de toda la infraestructura toda la plataforma seguridad devops sistemas todo empieza pequeño y evoluciona rápido no sirvas tecnología al cliente que no puede consumir no le pongas ansibol si no sabe ansibol si sabe bash hazlo en bash lo perfecto es enemigo de lo eficiente nos podemos tirar semanas en un pequeño detalle mejorándolo y mejorándolo recordar que intentamos ir a versiones ágiles metodologías ágiles hagamos una pieza que funcione y luego coitera con ella pero no pierdas no quites la vista de dónde está la portería de dónde está lo y muchas veces dicen no es el camino es el destino hay aquí creo que ni es el camino ni es el destino son ambos de acuerdo y la razón es porque normalmente los objetivos ese destino va a cambiar a medida que evolucione el proceso ya sea porque el cliente tiene nuevas tiene una visión cambia su visión cambia su sus necesidades etcétera etcétera aunque pues si os parece Renata organizadores vamos a intentar contestar algunas de las preguntas dejadme que os vamos a ver hay montones de preguntas aquí un segundito que lo vean que lo vean en el panel podemos tener acceso a la grabación de la conferencia si todo esto se está grabando y se pondrá en el website de WSO2 esperaba un poco un poco más más de how to más que capabilities si ponte en contacto conmigo podemos ver algo más del how to sin problemas evidentemente la salsa mágica está en todo ese código que hemos ejecutado aquí gracias Pablo pocas más preguntas tenemos de problemas de audio etcétera si alguien quiere hacer alguna pregunta más este es el momento maravillosa sí Andrés por supuesto pongo imagino que tienes mi 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 correo ¿cómo sabes si un cliente está listo para la infraestructura como código? yo te diría que mucho tiene que ver con la experiencia que tú tengas hablando con él y viendo cómo funciona listo para la infraestructura como código va a estar siempre el problema es que nosotros las empresas de tecnología muchas veces proveemos soluciones que no son consumibles por el cliente ¿de acuerdo? debemos de hacer y ahí hay una se ha puesto un ejemplo maravilloso que tiene WSO2 en esa URL de antes de cómo podemos hacer un análisis básico de en qué estado se encuentra el cliente es importante listos van a estar siempre porque los beneficios son importantes el problema es que nosotros desde la tecnología desde WSO2 le demos esa capacidad que él pueda consumir ¿ok? ¿podemos tener acceso al terraformo para el despliegue? no eso es tecnología bueno sí evidentemente somos empresas nos dedicamos a eso Pablo esa es la salsa mágica evidentemente nosotros hemos construido este tipo de soluciones y nos dedicamos a comercializarlas por supuesto que podéis tener acceso es una cuestión de gestión de empresa si os ponéis en contacto perfecto gubernet sobre AWS fantástico aquí hay y esto es por ejemplo aquí tengo un comentario que tienen gubernet sobre AWS esta es una aproximación por ejemplo que nosotros seguimos en algún caso donde el consumidor el cliente perdón desea tener unas capacidades o dice tiene que ser gubernet pero a lo mejor no tiene las capacidades de soportarlo en AWS en Google Cloud en Azure hay soluciones EKS en este caso donde el mismo proveedor de infraestructura tipo AWS te va a dar gubernet de acuerdo y entonces el soporte es menor evidentemente el coste de operación es algo mayor pero ahora es un soporte también tenemos la posibilidad de nosotros como infraestructura instalar ese gubernet de acuerdo pero si es una solución muy válida utilizar orquestadores de contenedores como gubernet en infraestructura que existe en proveedores de infraestructura que ellos ya te dan una solución como las bases de datos si utilizas el Aurora de AWS pues no tienes que instalar una MySQL por ejemplo y ellos te van a hacer el backup y se van a preocupar por todo esto ¿Cómo armar el stream en general y cómo migrar de una plataforma a otra Google Cloud? pues sería bueno conocer cómo migrar de una plataforma a otra si en realidad estas herramientas te van a proveer de conectores evidentemente si estamos utilizando scripts muy básicos tipo BAS pues el esfuerzo sería mayor pero si estás utilizando soluciones como Tarrazón pues el esfuerzo es menor porque ya viene con cierta conectividad no es igual una infraestructura a la otra hay que hacer cambios el código pero ya no es un proyecto de nueve meses es un proyecto de un mes ¿Qué diferencia hay entre licencia y microlicencia? Imagino que te refieres a WSO2 en el sentido de las licencias por core que es estándar para las soluciones Identity Server Enterprise Integrator API Manager y para los microgateways que se pueden licenciar por tráfico ¿de acuerdo? por cantidad de tráfico esto mi recomendación es que lo hablemos en más detalle las listas de precios de WSO son públicas y si necesitas hablar con un poquito más detalle Rubén Rubén no sé si estás en Europa o estás en América dependiendo pues referencias a Chuck Ray en España o a Chuck Ray aquí en Latinoamérica para estudiar mejor no el acceso al código es evidentemente la salsa mágica es muy interesante pero la idea de plataforma gracias a ti impecable en tu experiencia cuando usamos las imágenes de drogas por ejemplo de la 2.6 a la 3.1 los cambios de versión son muy complicados algunos sí otros no tenéis que tener en cuenta que Chuck Ray se especializa en las soluciones de WSO2 entonces cuando yo digo que algunos cambios no son complicados tal vez mi punto de vista está no recuerdo ahora la palabra ¿de acuerdo? pero ¿por qué? porque nosotros conocemos la tecnología de humanidad es sencillo lo que sí que te puedo decir Oscar es que al haber evolucionado este cambio de la 2.6 a la 3.1 tan rápido sí que han surgido una serie de dificultades y es súper aconsejable tener acceso a los parches ¿de acuerdo? no para que funcione la solución en general que funciona la instalas y ya está pero cuando empiezas a hacer digamos advanced features sí que te vas a encontrar con la necesidad de tener soporte ¿de acuerdo? y eso es importante ¿cambios de versión muy complicados? no como se despliegan ahora las APIs en la 3.1 y su compliance con Swagger 3.0 open app y tal las ventajas de ir a la 3.1 son muy muy grandes pero bajo el paraguas de lo que antes te comentaba ¿cuáles son los costos para el updatter de WBSO? el updatter de WBSO2 viene incluido en el soporte de WBSO2 con el contrato de soporte de las soluciones tienes acceso al boom y ya tienes acceso a todos los parches directamente ¿ok? para Latinoamérica ¿quieres saber exactamente los dólares? tienes mi correo Fernando por favor contacte conmigo y te comento exactamente los costes de 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 todo esto sin ningún problema estoy a vuestra disposición ¿ok? sí está publicado en la web de WBSO2 puedes descargar la lista de precios de la TAM creo que la última versión es de finales de marzo o principios de abril del 2020 ¿ok? y si me dices tu correo te lo puedo enviar directamente ¿ok? no sé si hay alguna ok un segundito me tomo nota perdón estoy tomando una nota que es que es una tontería porque podría hacer una una copia de pantalla pero yo soy un clásico ¿ok? fantástico pues si no tenemos nada más muchas gracias a todo el mundo por asistir la grabación la grabación del webinar se ha ido todo bien saldrá en la web de WBSO2 y que tengáis un fantástico día y todo el mundo cuidaros mucho gracias Renata si quieres terminar la grabación hola 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 a todos queríamos agradecer la participación fue increíble esta presentación gracias a Jack por hacerlo y si van a recibir el el link con la grabación quédate tranquilos gracias a todos gracias a todos buenos días buenos días gracias